Somos una pequeña maquinaria que durante 6 años hemos estado perfeccionando. Somos la miniteca que con tan solo poco tiempo hemos logrado mantenernos en este movimiento sin ser juzgados, criticados o mal informados. Somos, somos Latin People. Jugaremos la potencia latina. Sigan las instrucciones. Ustedes pueden avanzar hacia adelante mientras ella grite luz verde. Si detecta que se mueven posteriormente, serán eliminados. Serán eliminados. Jugaremos, muévete luz verde. Está mezclando, está mezclando, el, el, el DJ oficial de Latin People. Jugaremos, 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 jugaremos. Es hora de comenzar el juego. Pueden avanzar hacia adelante mientras ella grite Luz verde 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 Mientras ella grite luz verde Es hora de comenzar el juego Latin People Están ahí cantando Están ahí cantando Para el dinero ¡Suscríbete al canal! la la la, la 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 y, la 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 la, y, la la la. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dale like, comparte, activa la campanita Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!